www.samsung.com es una televisor lcd normal el cual posee este board el cual me llegó con el túnel quebrado pero le dije al cliente que en caso de que no consiguiera la micboard para sustituir el túnel podríamos adaptarle una tarjeta SmartDB y él me dijo, ah si buena idea sería bueno pues bien, ya he adaptado la tarjeta y aquí le voy a mostrar los procedimientos que hice para poder hacerlo, si pueden notar usa la misma fuente inverte, la que trae si pueden ver es el conector está desconectado ya que este tipo de TV cuando uno desconecta la fuente de la micboard la prende, es decir que la tengo desconectada pero a la vez pude poner un relay, el cuadro activo con la señal de la micboard nueva que le puse la Smart TV para que si me dé paso al voltaje cuando la enciendo es decir que la fuente inverte no va a encender al menos que esta fuente acá que sea la micboard la cual permita que encienda es decir que si le doy el pulso a la micboard va a encender esta fuente y ahí lo le prende o las lámparas muy bien dicho es decir mire como adapte esta fuente y esta de la micboard Smart TV pueden ver acá y acá en otro mueble lo que hice fue de corte corte el plástico para así poder ajustarlo y que pueda quedar de esta manera entonces en la tapa original de ella simplemente abrí un orificio un orificio abrí para que así la TV pueda ajustar pueda ajustar y así de manera se pueda notar de que esta normal pero es una adaptación voy a pasar a poner la tapa para que puedan ver si pueden notar esta es la tapa original el cual le abrió el orificio entonces si tratamos de ajustarlo en su lugar si tratamos de ajustarlo en su lugar pueden ver como va a quedar es decir que va a quedar de esta manera ya todavía no ha caído porque no la he llevado estoy grabando con el celular en la mano pero ahí pueden tener una idea de como va a quedar la tapa pueden ver este botón del encendido voy a ver como lo fijo por este lado acá cosa de que se pueda usar sin ningún tipo de problema es decir que si ha quedado nuestra TV ahora bien lo que voy a hacer es lo siguiente voy a conectar la red eléctrica para así mostrarle como se ve gente ya he conectado la red eléctrica pueden ver acá ya he conectado voy a subir voy a subir para mostrarle pueden ver ya nuestra TV está funcionando y es Smart TV luego que termine de tapar la voy a encender para así mostrarle el sistema Smart pero ya está todo listo bien mi gente ya hemos terminado ya pueden presenciar que nuestra TV ya se ha convertido en Smart TV pueden ver si paramos acá pueden ver que ya no tiene antena hemos quitado la antena y estamos funcionando con el sistema Smart pueden ver nuestra adaptación el cual hicimos para convertirla en Smart TV cualquiera que la ve por atrás dice que el televisor vino así pero no esto fue producto de la rotura cuando cayó desprendió la antena entonces ahí procedimos a hacerle el trabajo pero le he dicho al dueño cuando aparezca un mueble mejor condición que este solo cambia arena pero ya el TV está funcionando modernamente no tiene nada que envidiarle a otro TV ya es Smart TV pueden notar podemos cambiar hacia los lados activar para que el video empiece ahí está cargando y podemos ver que ya cargó es decir que nuestra TV estamos bajando volumen está en cero nuestra TV está lista Mario Electrónica Tutoriales enseñándole a los principiantes adaptación de tarjeta Smart TV a televisor LCD normal dale like y comparte